MES PAISADO, PAGUE RAMPEANDO, DECIUAMOS, PANTAS DE PRODURA, SEGUIMOS SIENTOS DALE CAMPEÓN, 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 DALE CAMPEÓN. Yo me despido el instrumental, escucha prima voy a matar, con este estilo voy a sonar, este son míos voy a matar, quiero a la gente del Nueva York, la Paz, 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 la Paz. Ya es como es el nuevo, que la Hey, ya es el rap, porque la duela suena, ya lo sabe, nena, cada vez que fluyo, lo hago a mi manera. En mi colega no se desespera, baila morena, baila morena, como va, cada vez que fluyo el instrumental. Con eso me despido por cierto, muchas gracias a Nueva York por recibirla. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Mi carrera y mi recorrido, evalúen lo que hago en el sonido, desde que empecé con mis amigos y ahora viendo puertas en Estados Unidos. Como los que te digan que tengas todas las tablas y la mierda que yo no narra, eso parece el monte de Dornilpo porque hay un dios y demasiadas cabras. Vamos al juego de la vieja, toda la sala la mano para que ella siga, y es por eso que toda la sala ahora sí la mano la mantiene. Ya se aseguro que va a haber batalla de campeones el año que viene. Dale campeón, 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 dale campeón. Veo campeones somos todos, cuando yo improviso yo lo hago mi modo, empezamos de abajo y estando en el lobo, mira como ahora yo me acomodo. No es lo que pasa si vuelvo a mi casa, busco la melaza y las flores en rolo, pero esta vez estamos con New York, manos arriba que no estamos solos, te quedo aquí. Dale campeón, soy un campeón, desde que nací, porque los cometerios de la gente que a veces te me ofrece no van a decidir lo que yo mismo pienso de mí. Soy un campeón, a la hora de la suerte, soy un campeón, que me hago más fuerte, y como soy un campeón de Puerto Rico, vivo en mis papas, me hago para mí. Dale campeón, dale campeón, dale campeón. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Dale campeón, dale campeón. Ya saben que como soy un rock, que cuando la nación de la definición, que el tiro con tanto son, ya saben que nos ponemos y no hay comparación. Le dicen dale campeón, entonces pone el calor, como el que lo he vuelvo y el ayer y el campeón, como esta bata en el rock, que es lo que pasó. Y encima tú todo esto es, tú lo que es la verdad, es el campeón, dale campeón, dale campeón. la batalla todo feo se conoce o no mi asayo ya saben como esta esta ritmo todo lo que le doy acrangeon quiero decir algo que sabe ta muy feo seguramente que yo ya lo adelanto hacer el torneo y la verdad es brincar si les sale una feo en diciembre México se quedan del toqueo деле campeón gamegamegamegamegame lobster dare and gamegamegamegamealing dare and gamegameажи Dale campeón, tengo el Micro One Ellos saben como siempre, yo tengo la voz Ellos me dijeron que viene como la voz Pero la verdad, yo brigo con el voz Hoy, ustedes llenaron todo el calor Es un sacrificio, se va desde el rey Luego de esto, te juro que Vuelvo en la batalla de este campeón Ya vieron estas cuantillas Y aprenden lo hermoso, lo mejor Yo me siento dicaprio el día de hoy Aquí está nuestra batalla de Nueva York Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón Quiero comenzar por en este momento Juro que yo lo abierto y lo incremento Me está pierdando y te suena perfecto Juro que no voy a ti, no me tengo No me marcas de un puto que está perdón No me estás en este momento Que es la mierda que pasa si me junto con el keto Juro que yo traje solo es pura noción Miren señal delante de las frases Me ponen la composición Como decían que soy hardcore Que yo solo me tocó Chiquen a su madre todos Miren como saco flores Dale campeón, vamos, vamos, vamos Dale campeón 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 Ahora le toca a vos Que andas rapeando en el juego Dios Pero saben que encima de la pista Soy un buen artista en lo largo de los Con una mano en el aire Te sientes como el post Y un saludo para los ángeles Quédame una West Coast Que van para arriba, que van para arriba La rima siempre suena a todas las mamones Como carajos se trata de rapear y romper todos los patrones Nos sufrieron a la gran manzana Nos sufrieron a la gran manzana Cambrones Para calmar el hambre de unos grandes campeones Dale campeón 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 ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Ponese con el cine! ¡Dale, campeón! ¡Mano arriba! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Si me das el paso para que yo entre, mira esto, y aquí lo siento de fiel. Los bajes, los tragos, los sacudos Estoy aquí y no hay esto rudo ¿Qué pasa Nueva York? Es lo que hay Con la mano arriba Dime dónde estás ¿Qué pasa Nueva York? ¿Ya te lo viste? En realidad son un chiste Con esa mano para arriba Con la mano para arriba Con la mano para arriba Ya sabes, en esto no hay salida Quién mejor, quién es el campeón Quién sigue en la hipnotización Eso mismo, vamos a ver a todos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dale campeón Vamos Dale campeón Vamos Dale campeón Vamos, tío Dale campeón Dale fuerte Dale campeón 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 Mi mente, esto fue batalla de campeones En vivo y en directo Por primera vez desde Nueva York Cabrones, hagan ruido